Ok, su servidor, Héctor Ayala, estamos en vivo, aquí en el Trenes de Urpero. Vamos a iniciar con este bonito tema, para ustedes, que dice así. Por una mujer casada, me dicen que de morir, y la no le hace nada, si ella me quiere seguir. Cuando la abrazo y la beso, toda se pone a temblar, su marido da diciendo que a traición le voy a matar. El chavo que la tenía, a mí no me puede ver, después que no la decía, no le daba de comer. Música 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 Vente, negra consentida, mi diario a tu querer, diré que lo que buscaba, hoy esté aquí conmigo. Música 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 Música